Hemos formado un control, no pides no He llegado con invasión, mata civilización Hemos formado un control, no pides no He llegado con invasión, mata civilización Ok, sí, sí, muy mudo como los de Sicilia Sobre dosis de psicosis, socios sobran sobre mí, mi vida Es simple el trato, yo hablo y tú te callas La hueá va por chafino que te anden trayendo a valla Vaya de experimento, vaya de lo que vaya Pachada no daña años, marcador lo mío y radia Trambia sabiduría, risas y penas, problemas y soluciones Mi vida sobre los demás A la calle la vivencia del hip hop Somos y nacimos parca Con destreza en mar Bailar más psycho, rimar por vidas, elevando el kill Pero dime que aquí van los rivales y nunca vigan al bate Hacemos canción por exacto, fundame el exacto Te tengo parpaico Y no mire tan feo que veo que son pura marca caigo Te tiras en estancia cuando muestra rapea tu diplomacia Te pruebas en nuestra voz, te deseguro de extacia y te vacias Bautas en la asambleca, conozco todos los jueguitos, no me van a venir con cerca Tengo los conocimientos pero tu tienes la llave El destino lo hace uno como Buda es el que sabe No puedes venir con truco ni jueguito con clave La santa muerte me llama, me dice, no paso suave Hemos formado un complot, no pides so Que va, blanco, sí, con my dog He llegado con invasión, mata civilización Hemos formado un complot, no pides so Que va, blanco, sí, con my dog He llegado con invasión, mata civilización Me dice, no pides so